Todos pasamos por momentos difíciles, sobre todo nosotros las mujeres. Parece como que todo está mal visto, si son cosas que pasan en... Que todo esto pasó quizá por algo. Pensé que llegaría a perder muchas otras cosas en la vida, pero nunca... Que es que a veces intentamos ver donde no lo hay. Definitivamente Gerard Piqué y su nueva novia Clara Chia Marti ya no tienen nada que ocultar y ahora disfrutan de su amor a plena luz del día y sin temor a nada. Y es que aparentemente el jugador del Barcelona, luego de tener algunos días libres, decidió viajar entonces con su más nuevo amor a la ciudad del amor en París, a pesar de toda la ola de inconvenientes que rodea su vida y también el tema que ha sido muy difícil de solucionar sobre la custodia de sus hijos. Recientemente se supo que Gerard Piqué tuvo unos días libres porque no tenía ningún partido con el FC Barcelona, razón por la cual entonces ha podido disfrutar de unos días de relajación, mientras que aprovechó de pasar mucho más tiempo al lado de su novia Clara Chia Marti. Y es que esta pareja aparentemente se está encargando de afianzar su relación, organizando cada vez más algunos planes sin tener que esconderse de la gente, porque ahora se dejan ver a la luz del día y con la mayor naturalidad. Así que entonces recientemente fueron captados durante una escapada romántica que realizaron la semana pasada a la ciudad del amor, París. Se dice entonces que Gerard Piqué y Clara Chia Marti viajaron a París después del último partido de la Liga del Barcelona que tuvo lugar el pasado sábado 17 de septiembre. Un viaje que le sirvió al jugador del Barcelona para desconectarse por completo de todos esos inconvenientes con los que ha tenido que lidiar recientemente, no solamente con su proceso de separación de Shakira, sino también con su nivel profesional. También recordemos que la cantante barranquillera y el jugador del Barcelona se encuentran lidiando actualmente con la búsqueda de lograr un acuerdo cordial por la custodia de sus dos hijos, mismo que hasta el momento no se ha logrado obtener. Recordemos entonces además que la última reunión que ambos tuvieron fue justamente antes de que Gerard Piqué viajara a la ciudad francesa. Y esta reunión se habría desarrollado con mucha pero mucha tensión. De hecho, en las imágenes se pudo apreciar cómo el futbolista del Barcelona abandonó el despacho de su abogado Ramón Tamborero de una manera muy disgustada. Pero mientras tanto, él y Clara Chia Marti aprovecharon su visita a la ciudad del amor para disfrutar de la gastronomía y hacer turismo. Además de hacer un recorrido por las calles, lleno de risas y mucha complicidad. También se sabe que los nuevos enamorados han tenido ya otros viajes, al menos a Londres y a Estocolmo. Pero esta sería la primera vez que ambos se dejan ver a plena luz del día como cualquier otra pareja. Lo cierto del caso es que Gerard Piqué ha encontrado en Clara Chia Marti un gran apoyo para sobrellevar los difíciles momentos que él se encuentra atravesando, no solamente a nivel personal, sino también a nivel profesional. Mientras que por su parte la cantante colombiana ha decidido comentar a través de una entrevista que por ahora ella no se encuentra abierta al amor. Esperemos a que se cierre ese agujero en mi pecho y luego ya veremos qué pasa. Fue parte de la declaración que hizo la artista para la revista Elle. Mientras que a nivel profesional, Shakira se encuentra muy emocionada por lanzar su primer disco después de 5 años. Recuerda que esto es Famous Close-Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.